Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de estática del cuerpo extenso. Una grúa torre, como muestra la figura, debe siempre estar cuidadosamente balanceada, de manera que no haya un torque o momento neto que tienda a voltearla. Una grúa está a punto de levantar una carga de 2.800 kilogramos. Las dimensiones de la grúa se muestran en la figura. ¿Dónde debe colocarse el contrapeso de 9.500 kilogramos cuando la carga se levanta desde el suelo? Observe que en general el contrapeso se desplaza por medio de sensores y motores, precisamente para compensar la carga. Determine la carga máxima que puede ser levantada cuando el contrapeso se coloca en el punto extremo de la grúa. Ignore la masa de la viga horizontal. Bien, es un ejercicio interesante de estática del cuerpo extenso o de equilibrio, si querés. Las grúas son unos artefactos hermosísimos y terroríficos por su tamaño, por su altura, por las cargas que son capaces de levantar, y también por su robustez, porque no es cierto que estén permanentemente balanceadas. Si así fuera no podrían soltar y enganchar una carga pesada desde el piso, porque en el momento del enganche o el desenganche quedarían desbalanceadas y se caerían. Todas las grúas tienen sus contrapesos en el extremo de la contrapluma. No se llama viga el brazo largo, sino pluma. Esta grúa torre es muy pero muy cortita, de 7,7 metros de pluma. Habitualmente tienen más de 30 metros. Pero vamos a hacer las cuentas con estos números simpáticos que nos brinda el enunciado. Como todo ejercicio de estática y dinámica, todo arranca con un diagrama de cuerpo libre, que acá lo tenés. Entonces tenemos la pluma y la contrapluma como si fuera un brazo único, sostenido por la fuerza que llamé R sub t, es la resistencia que hace la torre, y dos fuerzas, una en el extremo de la pluma, que es la carga, que en este caso va a ser de 2.800 kilogramos. La carga es lo que se desplaza habitualmente para que la grúa funcione y pueda levantar objetos que están posicionados en el radio de acción de la grúa. Lo que se desplaza es lo que se llama el carro de pluma, que es el que sostiene los cables de izado de las cargas. La contrapluma tiene el contrapeso a una distancia D, según el enunciado, habitualmente lo tienen en el extremo de la contrapluma, y esa fuerza la llamé E. Así que tenemos tres fuerzas, un sistema de referencia que apunta hacia arriba dirá que las ecuaciones de newton son R sub t menos e menos c igual a cero. Pero como además se trata de un cuerpo extenso, importa la posición donde se aplica cada una de las fuerzas, el equilibrio lo vamos a establecer con la sumatoria de momentos. Para eso hace falta una convención de signos. Puse negativo el movimiento horario, el giro horario, y positivo el antihorario. También necesitamos un centro de rotaciones que lo voy a poner en la posición de la torre. Entonces, la sumatoria de momentos, momento positivo E por D, el contrapeso por la distancia del contrapeso a la torre, menos C por DC, carga por distancia a la carga, en este caso en el extremo de la pluma. De la ecuación de momentos despejamos D, y nos queda que la distancia al contrapeso es igual a la carga por la distancia a la carga, o sea, la longitud de la pluma sobre E. Si hacemos el reemplazo numérico nos da 2.800 kilogramos fuerza por 7,7 metros sobre 9.500 kilogramos fuerza. De ahí obtenemos una distancia de 2,27 metros. Para conocer la carga máxima que se puede levantar en esa grúa, vamos a suponer ahora que como corresponde el contrapeso está en el extremo de la contrapluma, o sea, a 3,4 metros del eje de la torre, que es el dato que nos ofrece el esquema del enunciado. Entonces despejamos ahora la carga máxima de la ecuación de momentos, y obtenemos que es igual a E por la distancia máxima sobre la distancia de la carga. Si hacemos el reemplazo numérico tenemos 9.500 kilogramos fuerza por 3,4 metros sobre 7,7 metros, y eso nos da una carga máxima de 4.195 kilogramos fuerza. Bueno, aunque es una ficción sobre el funcionamiento de las grúas torres, no deja de ser un interesante ejercicio de cuerpo extenso. Espero que te haya gustado, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.